¿Cuántos años han pasado desde el beso aquel primero? Desde el día aquel temblando que te dije yo te quiero ¿Cuántos años han pasado desde el cirro tundo y ciego? Tú de blanco, tú de rosas, yo feliz con mucho miedo Y de aquella luna nueva y del estrenado lecho ¿Cuántos años han pasado? Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero ¿Cuántas horas, cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo? ¿Cuántas noches desvelados por el fruto de lo nuestro? ¿Cuántos sueños realizados, cuántos sueños se perdieron? ¿Cuántas cosas han pasado desde el beso aquel primero? Nuestros ojos han cambiado Nuestros manos, nuestros cuerpos Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero ¿Cuántos días, cuántos días, cuántos días de tristeza, soportamos en silencio? Unas veces te enfadabas por mis cosas, por mis celos Otras yo te reprochaba Otras yo te reprochaba Cosas, cosas que se lleva el viento ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto blanco por el pelo? Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero No es necesario